Bueno, parten ustedes del país, aquí cumplimos el aumento de la cuota que los funcionarios de carrera administrativa diplomática, pues deben tener en el Servicio Exterior Colombiano con dos embajadores aquí presentes y algunas embajadas un tanto delicadas, obviamente de mayor connotación política. Nuestra representación en la OEA por parte de una persona que no solamente es experta en derecho constitucional colombiano, como que fue el presidente de la Corte Constitucional, sino miembro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington, que en mi opinión hay que fortalecer. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es lo que me tiene aquí el presidente, si no es por ese sistema, me hubiera arrasado el anterior embajador de Colombia en Tela OEA, que hoy reemplazamos, pero protegió unos derechos fundamentales, en mi caso particular, pero centenares de personas en Colombia han recibido esa protección, gente a punto de morir, de ser asesinada, etc. La Convención Americana, y este ha sido un largo debate del cual me ha tocado ser protagonista, como víctima y como demandante y después beneficiario de una sentencia ya famosa mundialmente, se conoce con mi nombre, expedida por la Corte Interamericana. La Convención Americana muestra un camino que, en mi opinión, debe ser un eje de nuestra política internacional. La Convención Americana fue hecha por el año 72, preparada seguramente desde el comienzo de los 70, en los 69, 68, en un momento histórico de América Latina, de América en general, en donde más o menos lo que se quería construir era una especie de democracias liberales, con una dirigencia liberal, si no se llamaran, de presidentes y de líderes de Chile, de Venezuela, de Colombia. Ahí estaba Carlos Lleras Restrepo y estuvo Misa del Pastrana en ese esfuerzo. De muchos dirigentes peruanos, etcétera, que prescribieron unos principios fundamentales democráticos que vendrían a ser una especie de constitución americana, derechos fundamentales, les decimos ahora, inmediatamente se firma la Convención Americana de Derechos Humanos, vienen los golpes de Estado. Muchos de los firmantes tuvieron que salir corriendo. Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, todo el mapa de América Latina se fue llenando de dictaduras. A partir del 11 de septiembre, no hace mucho, conmemoramos, de 1973, un poco antes Uruguay, Pinochet, que aún vive en América Latina. Y ahí se inició una destrucción democrática. La reacción fue las armas. Ante el asesinato, entre comillas parece que, de la elección popular de Salvador Allende, del liderazgo, de miles de personas que trabajaron con Allende, líderes populares, trabajadores, trabajadoras, miles de desaparecidos. Después, la muerte de Salvador Allende mismo, de Víctor Jara. Ahora, el mensaje en América Latina es, no es posible un cambio pacífico vía electoral. Quienes aplauden a uno hoy, desconociendo sus días, están olvidando el mensaje central de la dictadura de Pinochet. No se puede cambiar ningún país pacíficamente. Y el mensaje fue respondido. Y entonces, al lado de las dictaduras fueron apareciendo las revoluciones armadas. Centroamérica, Colombia, Chiapas, quizás la última, el sur de México. Y entonces, el mapa se llenó de dictaduras y de insurgencias armadas. Colombia mezcló ambas. Y la convención americana fue a parar al sueño de los justos, olvidada. Y pasaron 30 años. Y en 1998 volvió a intentarse la idea de cambiar los países de América Latina pacíficamente. Y apareció lo que llaman la primavera latinoamericana, que aún no termina. Y del cual hoy, nosotros aquí, en este salón, somos un ejemplo. Interesante. Me tocó ir a la posesión de Boric y entrar al Palacio de la Moneda y abrazarnos los dos ahí. El mismo que había sido bombardeado. Son, digamos, hitos históricos que uno no puede pasar por alto. Entonces, esa convención americana, que se olvidó durante 30 años, hoy está vigente. Hoy me defendió y defendió a miles y miles de latinoamericanos. Le pedí al presidente Maduro que reingresara al sistema interamericano de derechos humanos. Hay que pedirle a Nicaragua que reingrese al sistema interamericano de derechos humanos. Son decisiones de ellos, obvios. No son nuestras, no las podemos imponer. Pero yo creo que la constitución democrática de América debe prevalecer. Porque al final ganen derechas, ganen izquierdas, o como se llamen. En el nuevo espectro político, lo que debe prevalecer para protección de unos y de otros es que los derechos fundamentales se respetan. Los derechos fundamentales de una democracia liberal y de una democracia cada vez más rica que se construye en América Latina a través de su diversidad étnica, sus raíces, que no son del todo europeas, pero lo son. Que no son del todo latinas, pero lo son. Que son también ángulo, que son afro, que no tienen nada que ver con los latinos. La gran confederación de pueblos afros de toda América, desde Alaska hasta la Patagonia. Que tiene que ver con la raíz ancestral anterior a latinos y afros incluso. Que son los pueblos precolombinos. Nuestra América que demanda que esa convención americana como mínimo debe ser respetada y acatada por todas y por todos. Entonces, en la OEA que se ha dedicado a excluir países, a dividir América, cuando debería ser el integrador de América por encima de la diversidad ideológica, y esas tareas que les recomiendo, debe rehacerse dos tareas. Que la OEA sea centro, diverso y plural. Y que el sistema interamericano de derechos humanos se fortalezca. Bueno, usted es experto en eso. Sabrá cómo hacerlo allá. La embajadora y representante permanente de Colombia ante la ONU, Leonor Salabata, indígena, del centro del mundo. El corazón del mundo es que se dice, ¿cierto? Y que conmemoramos 15 años hoy, precisamente, de la expedición de los derechos de los pueblos indígenas como un tratado internacional. Hoy, a partir de hoy, te vas a reunir con centenares de naciones en toda la diversidad cultural, étnica, humana. En ese sentido, no es una gran conmoción que llegues porque eres otro pueblo más de la diversidad mundial, del gran arco iris. Pero para nosotros es fundamental porque, como embajadora y representante permanente de Colombia ante la ONU, la voz de los pueblos indígenas originarios, verdaderos dueños de este país, desde antes de que el primer español pisara estas tierras, que quizás no era ni español, porque siendo tropa quizás era marroquí, árabe. Esa representación en manos del pueblo indígena me parece fundamental ante los pueblos del mundo. Representas aquí blancos, representas afros, representas pulatos, mestizos, todos los colores, todas las sangres reunidas en nuestras venas, pero fundamentalmente representas nuestra raíz ancestral, lo que nos hace diferentes a los europeos, lo que nos hace diferentes a los anglosajones, lo que nos hace diferentes a los latinos, que son europeos, lo que nos hace diferentes incluso a los afros, lo que había atrás, antes de. Y esa raíz ancestral es la que tiene nuestra voz ante los pueblos del mundo. Para hablar de derechos humanos, para hablar de la paz, para convocar al mundo en contra de nuestra propia guerra y nuestra propia violencia, para convocar al mundo, y en eso debemos liderar, para luchar contra la crisis climática. Ya tú sabes de las tierras inundadas en el Caribe, un año los campesinos de La Mojana, inundados en tierras donde si están secas están las vacas, y si están inundadas están los seres humanos. con lo que puede pasar en toda la zona del Canal del Dique, con lo que está pasando en el San Jorge y en el Sinú, que se va a extender hacia las tierras del sur, del Atlántico y del Magdalena y del César, y de la mismísima Guajira. Y desde ese centro, corazón del mundo, que es la Sierra Nevada, pues partes desde esos valles chéveres, bonitos, hermosos, desde tus pueblos de la sierra, a representarnos en Nueva York. Quizás dejamos con la boca abierta un poco de gentes que piensan que esos cargos son para los viejos descendientes de los esclavistas. Ahora es para los descendientes de los esclavos y de los siervos a los que condujeron a la fuerza, a ese tipo de Estado. Entonces nos va a representar bien de honor y con sabiduría. A convocar al mundo a luchar contra su mayor problema, que es producto de entender el desarrollo matando la naturaleza, de la crisis climática. Ahora la crisis climática nos puede matar a todos nosotros. Es como una devolución de la naturaleza, del planeta. Gaya, dice una filósofa, la venganza de Gaya sobre nosotros para intentar acabarla. Pero se trata de reequilibrarnos con el planeta, reequilibrarnos con la vida para sobrevivir en el planeta. Y los pueblos indígenas de América sí que saben enseñar eso. Le pueden enseñar a los premios Nobeles de Economía eso. Le pueden enseñar a quienes han salido de Harvard y de MIT y de las mejores ciudades, universidades europeas, cómo es equilibrarse con la naturaleza. Lo que no aprendieron a hacer ellos, lo podemos enseñar nosotros, para que la humanidad pueda vivir en el planeta. Así que mira el trabajo que tienes por delante. El tema Nicaragua. Tenemos un desastre. Toda esta escuela de abogados ligados al poder en Bogotá fracasó. Fracasó estúpidamente. No puedo hablar mucho al respecto, pero construir una estrategia bogotana para defender nuestro derecho marítimo alrededor de San Andrés y Providencia, que no es bogotana, que es raizal, que tiene que ver con otras culturas. Derecho que ahí nace es por otras razones diferentes a nuestra presencia bogotana, que tiene que ver con uno de los mayores desastres de la humanidad, que es la esclavitud. La traída forzada de pueblos afros a las Islas Antillanas, su vinculación con los pueblos anglosajones para quebrar el monopolio español, que funda una realidad cultural diferente a la de Bogotá, que llamamos nosotros raizales, pero que es el pueblo afro-anglófono en las Antillas Americanas, de las cuales San Andrés hace parte, como Jamaica, como la costa mosquitia-nicaragüense, como Costa Rica, en su costa pacífica, como Trinidad y Tobago, como varias islas, y que no se le ha dado el estatus cultural que merece, que no pasa por romper soberanías nacionales, pero pasa por que se reconozca la existencia cultural de un pueblo afro-anglófono en las Antillas, de las cuales hace parte San Andrés y Providencia. Eso hay que dialogarlo ahora, la orden del Tribunal de La Haya por la estupidez de la defensa bogotana que desconoció ese tema, que no fue capaz de poner un abogado raizal, porque acostumbrados a los grandes contratos tenían que ser bogotanos, que no fue capaz de mirar la historia, que no fue capaz de mirar la cultura, que no fue capaz de mirar la diversidad, como aquí nosotros estamos reconociendo, nos llevó a la última derrota en términos de pérdida de soberanía. Ahora tenemos que dialogar con Nicaragua. Lo ordena el tribunal y hay que iniciar el diálogo. Restituir los derechos del pueblo raizal sobre el mar. Derechos de pesca, derechos de tránsito, derechos de comunicación libre, ojalá la confederación de pueblos afro-angrofonos, ojalá el pueblo sanandresano sin límite puede llegar a la costa mosquitia y el pueblo de la costa mosquitia llegar sin límite a San Andrés, como un libre fluir de los seres humanos, de la misma etnia, de la misma cultura, de la misma lengua, de la misma hermandad, de sus lazos familiares. Igual que se rompió el círculo sanguíneo de familias que fueron quebrantadas por cerrar la frontera entre Colombia y Venezuela, desconociendo que venezolanos allá y colombianos acá de la frontera son familiares entre sí, como en el caso Huayuzo, no es la misma nación, en el caso poco dicho por la prensa de San Andrés y la costa mosquitia y Jamaica y Trinidad y Tobago y Bélice y la costa pacífica costarricense, ahí hay lazos familiares de siglos que están cortados por una estupidez diplomática, jurídica que no se supo asumir. Esos lazos tienen que reconstruirse y el diálogo es lo que puede ahora lograrlo, así que esa es una función suya. Después del desastre que los gobiernos pasados han presentado a la nación colombiana en ese tema. Bueno, la carrera diplomática aquí la estamos respetando, cada vez hay que ampliarla más y más, como todas las sociedades lo hacen, digamos, las naciones importantes. Entonces tendremos más y más consules y embajadores de la carrera diplomática. Yo he pedido que los consules que ahora surgen, que son varios, son como 16, algo así en Venezuela, sean de carrera. Quizás un aguayú debería estar en Maracaibo. Pero en general, digamos, todos esos espacios deben ser llenados por consules y consula, consules femeninas, embajadores, embajadoras de carrera. Entonces ustedes son una parte de ese esfuerzo. Así que ya he descubierto que ahí hay una serie de conocimientos acumulados perdidos que el gobierno de Colombia por estar nombrando a los hijos de la gente privilegiada de esta sociedad, está perdiendo. Porque no se aprovecha esos conocimientos, esos estudios en el Servicio Exterior Colombiano, copado por gente que no tiene ningún mérito para estar allí. Bueno, gracias, muy amables, por su presencia. Entonces, buen viento y buena mar. Gracias.